Domingo treinta y uno de diciembre. Ven a despedir año nuevo a otro nivel. Año nuevo latino dos mil veinticuatro. Organiza Music Promoters, Evelyn Eventos, Latinos en Acción Radio, online. Esta noche te traemos la música en vivo de Elisa García. Tú te vas, amor. Elisa García. Me costó la cena. Gisela Huerta, la faraona de Roma. Internacional Tequila de los hermanos Chibana. Además te presentamos a los mejores DJs en vivo. DJ Marco Inicio. Juan Carlos, DJ y Gallo. Todo bajo el poder en sonido. Sonido amplificación e iluminación. Graf Compu Móvil. Hay gran cerveza, quiero tomar. Y no puede faltar la hora loca. La hora loca. Dirección. Vieti Centochele. El número cien centro esportivo atlético dos mil. Preventa treinta y euros. Ingreso más cena, más cotillón, más espumante. Veinte euros. Ingreso más cotillón, más espumante. Además, no puede faltar la mejor gastronomía latinoamericana. Todo esto a partir de las catorce horas hasta el amanecer. Info Reserva. Trecientos cuarenta y cuatro. Veintinueve treinta y tres. Quinientos treinta. Trecientos ochenta y ocho. Cuarenta y siete. Oarenta y tres. Once seis. Trecientos veintisiete. Setenta y cuatro. Sesenta y cuatro. Cero seis dos. Recibiendo el año nuevo como te lo mereces. A otro nivel. Te esperamos. A otro nivel.